Yo tengo una mujer que mucho yo la quiero Yo tengo una mujer que mucho yo la quiero Ella vive diciendo que soy un mujeriego Si ando con mis amigos, un puerto quiere amar Que ellos son mujeriego y que me van a dañar Que tenga mil mujeres porque yo no quiero otra Que a mí, ¿qué me importa? Que Henry tenga quince Que a mí, ¿qué me importa? Que Frantoni tenga diez Que a mí, ¿qué me importa? Que Bobby tenga doce Que ellos sean mujeres y dos Que me importa, me Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Muchacha Yo te quiero a ti 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 Y a mí, ¿qué me importa? Que el Beco tenga doce Y a mí, ¿qué me importa? Que Montilla tenga mil Y a mí, ¿qué me importa? Que Quijito tenga veinte Que ellos sean mujeres y dos Que me importa, me Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Me voy a quemar Ay, pero qué calor 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 Alor Alor Playa, playa Alor Cerveza Alor 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 Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Mamá Ay, pero qué calor Pero qué calor Pero qué calor Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Pero qué calor Pero qué calor Si no hay cerveza trae un coco Tengo toda Y a mí, ¿qué me importa? Que el gradien tenga cincuenta Y a mí, ¿qué me importa? Que el licen tenga cien Y a mí, ¿qué me importa? Que el licen tenga veinte Que yo sea un mujeriego ¿Qué me importa a mí? Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Ay, pero qué calor Ajá Ay, pero qué calor Otra vez Ay, pero qué calor Pero qué calor Pero qué calor Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Pero qué calor Pero qué calor Alor 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 Ay pero que calor, ay pero que calor, ay pero que calor, ay pero que calor Ay pero que calor, ay pero que calor, ay pero que calor, ay pero que calor Gracias por ver el video